Saludo cordial al pueblo casareño, les habla el coronel José Salomón Cruz Cárdenas, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la 16ta Brigada. Respecto a las autorizaciones especiales y excepciones para el porte de armas de fuego de acuerdo al decreto presidencial 2409 del 2019, por el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego, quiero informarles lo siguiente. A partir del día 7 de febrero del 2020, el Departamento de Control de Comercio de Armas autorizó el trámite para la recepción de la documentación, la cual se someterá a estudio por parte del comité, de acuerdo a las directrices y normas exigidas para la expedición del permiso especial. Acatando estas directrices, hemos venido y seguimos recepcionando las diferentes solitudes con sus respectivas entrevistas. Para estos permisos especiales, es necesario que tengan en cuenta las razones de urgencia y seguridad que lo motivan a hacer esta solicitud. También tengan en cuenta que este es un trámite personal y no tiene ningún costo. Esto con el fin de evitar que sean estafados por personas inescrupulosas como los conocidos tramitadores. Por lo tanto, la única parte autorizada en el Departamento del Casanare para adelantar este proceso es la Sesional de Control de Comercio de Armas y Municiones, número 29, ubicada en el Cantón Militar Manare de Llopal. Muchas gracias.